Hola amigos y amigas, hoy llega a su fin la telenovela histórica Moisés y los 10 mandamientos. Es una telenovela brasileña producida por Record Televisión, adaptada por Vivian de Oliveira y la dirección es de Alexandre Avanzini. En este último capítulo Moisés informa al pueblo de Israel que Yahvé eligió a Josué como su sucesor y lo bendice. El nombre de Jehová es una mala traducción del hebreo al español, lo correcto es Yahvé. Pues bien, aclaremos que desde la salida de Egipto, Moisés y el pueblo de Israel recorrieron durante 40 años el desierto. Dios no permitió que Moisés entrara en Canán porque había dudado de él. En lugar de confiar en Dios, Moisés mandó a dos espías, uno por cada tribu, explorar la tierra prometida. Y los espías le informaron que el territorio estaba ocupado ya por diversos pueblos. Posteriormente muere la esposa de Moisés, como ustedes saben, que es Séfora, hija del sacerdote de Madian, Yetro. Y Moisés subió de los campos de Moán al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y Yahvé le mostró toda la tierra de Galat hasta Adán, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés. Recordemos que Efraín y Manasés son los hijos de José de Egipto. Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura de la vega de Jericó, la ciudad de las Palmeras, hasta Soar. Y Yahvé le dijo, esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac, a Yahob. Es la tierra prometida, diciendo, a tu descendencia la daré. Te permito verla, Moisés, con tus ojos, mas no pasarás el río Jordán. A la muerte de Moisés baja un ángel. Toma el espíritu de Moisés, pero un demonio está a punto de impedírselo, el cual es derrotado. Esta historia la encontrará usted en la Biblia, en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Pues bien amigos, gracias por haber escuchado este video. Soy el ingeniero Leoncio Ruiz de Historia Tours. Y si les gustó este video, compártanlo y regálenme un like. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!